Estamos en la era de la influencia a través de las redes sociales y qué mejor que aprovechar esto para enseñar sobre el cuidado de las plantas y también poder consumir vegetales con menos químicos. Ahora estamos en contacto con una especialista en el tema. Ella tiene 11 años, Nahuel. Es Anabella Mellado, influencer de plantas que está ella y también su mamá. Muy buenas tardes a ambas. Nahuel y Amanda los saludan. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Anabella, contanos un poquito cómo nació tu interés, tu pasión por las plantas. Mi abuela vino el año pasado y me preguntó si queríamos hacer una huerta y yo le dije que sí. Y de a poco empecé a darle el amor. Mi abuela me enseñó algunas cosas. Y después fue mi abuela. Estuvimos pensando que estábamos probando que se cierre la buena. Y había una plaga, dos gigas y le faltaban nutrientes a las plantas. Entonces, la terminamos desarmando. Y hoy, este año, perdón, volvimos a armar la huerta en la cuarentena porque se me ocurrió volver a armar la huerta. Y con Mejor Tierra compramos un trato e hicimos almacios y volvimos a armar la huerta. Qué bueno, Anabella, felicitaciones. ¿Y cómo fue esto de empezar a subirlo a las redes sociales, a Instagram y empezar a compartirlo, no? ¿Cómo empecé? Claro, ¿cómo tomaste la decisión de empezar a compartirlo en tus redes sociales? Era un poco una excusa para hacer redes sociales también. Pero, sí, comencé también a mi mamá de hacer una cuenta porque está también conectada con la cuenta de mi papá. Bien. Siempre está vinculada con la cuenta de mi papá. Y, Anabella, ¿tenés alguna planta que sea tu favorita o podrías hacer un top 3 de las que más te gustan? Lo que más me preguntan es lo que es plagas, caracoles, bichos, hongos. Claro, es lo que más se pregunta. Y como te consultaba recién, Amanda, a vos, ¿cuál es la planta que más te gusta? Lo que más me gusta, primero el compost porque reducimos nuestros residuos de la casa, los orgánicos. Y después lo que es no consumir químicos, comer más saludables, cosechar nuestros propios alimentos. Y también es un pasatiempo que divierte y trabaja. Es como un estilo de vida, ¿no? Muy bien, muy lindo. Aparte están contentas, ¿viste? Que la gente que tiene ese amor por las plantas, por el jardín, por la jardinería, como que tiene contacto con la naturaleza y te da más energía también, ¿no? Así que, chicas, Anabella, con respecto a esto, ¿qué te dicen tus amigas, tus compañeros? ¿Qué respuesta tenés por parte de ellos? Tengo más afectados de los adultos, mis compañeros. Yo no los había contado, por, ¿viste? No sé, pienso que me van a decir, es como, es cosa de viejas, porque ellos son de decir esas cosas. Pero me empezaron a descubrir del otro sexto y, bueno, seguramente ahí algunos más me conocerán. Y, Anabella, obviamente que cada planta tiene sus particularidades, ¿no? Pero, ¿hay alguna recomendación general para alguien que quiere aprender, ¿no? A cuidar las plantas, tener como un tip que sea genérico? Una de las plantas, una de las verduras que se cosechan más rápido es el rabanito, ¿verdad? En unos 30, 40 días ya lo tenés y lo podés cosechar. Y ahí, cuando ya tenés tu primer cultivo, te va a dar como las ganas de seguir poniendo más verduras, más plantas y así vas a terminar armando tu huerta. Bien, qué bueno. Y con respecto a esta iniciativa, digamos, ¿te gustaría, por ejemplo, no sé, cuando seas grande, ser profesora, maestra, con algo que tenga que ver relacionado con el tema de la jardinería, las plantas, la naturaleza? Lo que quiero hacer cuando seas grande, o abogado, psicóloga, o ingeniera agrónoma. Ah, muy bien. Y otra cosa que quiero hacer es, bueno, quiero hacer muchas cosas. Quiero cantar, quiero hacer cantar, quiero tener una chacra también y que esté llena de plantas y una huerta bien grande. Qué grande, Anabella. Bueno, y lo vas a hacer, lo vas a hacer, mucha confianza en eso. Te felicitamos por esta iniciativa. Es lindo el mensaje que comunicas. Es importante también, ¿no? Tener un poco más de conciencia respecto a las plantas, al cuidado. Ahí en el graph también están tus redes sociales para que las personas que nos están mirando te puedan seguir. Así sube el numerito de seguidores. Así que muchas gracias a vos y a tu mamá por estar acompañándote acá al lado de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.